Los nabos son una excelente fuente de fibra, que es fundamental para una digestión saludable y para prevenir problemas como el estreñimiento. Además, la vitamina C presente en los nabos es importante para la salud de la piel, el sistema inmunológico y la absorción de hierro. El potasio es esencial para regular la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo, mientras que los antioxidantes ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer. El calcio y el magnesio son nutrientes esenciales para la salud ósea. El calcio es conocido por fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis, mientras que el magnesio trabaja en conjunto con el calcio para mantener la estructura ósea y la densidad mineral ósea. Los antioxidantes presentes en los nabos, como los glucosinolatos, son conocidos por sus efectos para combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. El estrés oxidativo puede dañar las células y contribuir al envejecimiento prematuro y al desarrollo de enfermedades crónicas. Consumir alimentos ricos en antioxidantes puede ayudar a neutralizar los radicales libres y proteger contra estos efectos dañinos. La vitamina C es esencial para la función saludable del sistema inmunológico. Actúa como un antioxidante, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Y también es necesaria para la producción de colágeno, una proteína importante para la cicatrización de heridas y la salud de la piel. Los nabos son bajos en calorías y altos en fibra, lo que los convierte en una opción excelente para aquellos que buscan controlar su peso. La fibra ayuda a mantener la sensación de saciedad, lo que puede reducir la ingesta total de alimentos y ayudar en los esfuerzos de pérdida de peso. Además, los nabos tienen un bajo índice glucémico, lo que significa que no causan picos rápidos en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ayudar a controlar el apetito y los antojos de alimentos. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo.